¡Suscríbete al canal! La mayoría de los personajes. Funciona diferente a otros juegos. Normalmente los otros juegos, yo que sé, veas el Dokkan que haces una misión nueva y te dan una gema. Veas el Bleach que haces una misión y te dan 5 orbes. Pues este juego es diferente porque hay misiones donde no te dan nada. Y al intentar hacerse este juego un poco así un MMO, que tienes que hacer misiones secundarias y toda la pesca, hay ciertas misiones secundarias, como podéis ver, apreciar por aquí, que no dan gemas. Por ejemplo, yo que sé, esta de aquí, una misión secundaria, que a lo mejor te tiras 3 minutos haciéndola, no te dan gemas. Entonces, pues bueno, llega un punto que a lo mejor es un poquito tedioso el tema de conseguirlos, pero no pasa nada. El mes pasado, vamos a poner un colchón, ¿vale? Porque cuentan bosses mundiales y historias de así. El mes pasado, en la versión japonesa, dieron un total de 300 gemas y 9 tickets SSR. Y obviamente, la global, como no va a ser menos, pues tendrá ciertos eventos que te darán gemas de esta forma. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de farmear gemas? Pues hay distintas formas. La primera de todas, y es la más rápida, son con las misiones de la historia, ¿vale? Haciéndose la historia, podéis conseguir bastantes cositas, ¿vale? En este caso, mira, por ejemplo, la siguiente misión principal no me da gemas, ¿vale? Me va a dar distintos tipos de recompensas, pero hay ciertas misiones donde os dan una gema, dos gemas, cinco gemas, ese tipo de cosas. ¿Otro tipo de misiones? Pues, por ejemplo, las tareas, misiones diarias, donde, por ejemplo, aquí es superar una misión cinco veces y os dan una gema. Aquí hay otra misión de hacer una pelea PvP y os dan otra gema y ese tipo de cosas. De hecho, se dividen, pues si os fijáis, entre los personajes y demás. El hecho también de subir personajes, por ejemplo, mira, subir al van a UR también te daba una gema, pues este tipo de cosas. La manera que, sinceramente, veo más rápida de conseguir al principio del juego es aquí, en la pestaña de logros. Si os fijáis, aquí tenemos, pues obviamente, gemas, alcanza el rango de jugador nivel 31, consigue oro... Habrán más cositas por aquí, ¿no? A simple vista, no. Bueno, eso, tipos de logros, que no son misiones de historia ni son tareas, sino que son otro plus que tiene el juego, ¿no? En este caso, haciendo misiones, nos van a dar estas medallitas de aquí, ¿vale? Estas medallitas de aquí son la recompensa de punto de logro. Esto nos da gemas, nos da gemas cuando llegamos a una cierta cantidad, ¿vale? De hecho, me he sobrepasado, ¿vale? Para que veáis la diferencia cuando recojo la recompensa. Y, si os fijáis, aquí hay un máximo de 1700 en mi caso. Tú empiezas, yo que sé, para 100, luego va subiendo a 300, luego a 700, a 1000, a 1300, a 1700, luego creo que subirá a 2000, ¿vale? Va en progresión. Sí que es cierto que va en progresión, pero os costará un poquito más llegar a esta cantidad de logros, pero por lo menos te aumentan aquí la cantidad de puntos que te dan. Entonces, una vez completemos esta petición, ¿no? Que son 1700 puntos, le damos al botón, recogemos las gemas, que en este caso son 15, y nos aumentará el cap, que como he dicho, pues a nivel 2000. De hecho, en JP creo que te dan 25 gemas. O sea, llega un punto que tú empiezas en 10 gemas y va subiendo 15, 20, 25, etc. Otra manera de conseguir gemas, pues obviamente con las misiones de evento. Aquí, pues, hay ciertos eventos, al igual que, por ejemplo, la historia, donde podremos conseguir gemas. Entonces, intentad hacerlas, ¿vale? Intentad hacer esto de aquí. Si no sabéis cómo llegar a este evento, pues os vais a este botón de aquí, que es el de Hawk, y tenemos aquí la lista de eventos, ¿vale? De hecho, es una misión por recoger. Estas son las maneras que, pues, más etéreas, ¿no? Más fáciles de conseguir, que, de hecho, estas misiones por aquí, ¿vale? Estas las haces indirectamente. Tú no vas a buscar, reclutar a 40 héroes, ¿vale? Si te sale, pues te sale. Por ejemplo, lo de oro, tú no vas a ir a Drede a buscar el oro. Pues esto son cosas que te saltan, porque son, pues, logros. El tema de la historia, pues, tres cuartos de lo mismo. Y ahora, la manera donde vais a conseguir más gemas rápidamente es subiendo ciudades. Las ciudades, aparte de sus misiones principales, ¿vale? Que son, pues, cuentan como historia principal, ¿vale? Cada ciudad te da misiones, ¿vale? Cada ciudadano, cada historia te da misiones y te las da dentro de una historia. Mira, pues, las ciudades, una vez vayamos avanzando la historia, nos aparecerán, de hecho, pues, vamos a ver alguna así nueva. Nos aparecerán con un porcentaje muy, 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 muy bajo. Y nos aparecerá, pues, así, por ejemplo, en Tier 1 de 5. En este caso, lo que estáis viendo, completando ciudades, nos van a dar un total de 30 gemas. Es decir, por cada ciudad que completemos, nos van a dar un multi. Porque sí, un multi. Aparte, aparte, misiones secundarias, yo que sé, mira, gemas, gemas, más gemas. Y son, al fin y al cabo, son misiones secundarias que las tenéis que hacer para completar este máximo. Entonces, cuando conseguís el 100% de las misiones, que ya digo, por ejemplo, aquí te van a dar 30, pero aquí, mira, 2, 4, 6, con estas 2, 8, 10, 11, 12, 14. Entonces, en esta ciudad, os han dado unas 44 gemas, sin contarlas de la historia principal. Por eso, pues, bueno, al subir las ciudades, os van a dar una cantidad bastante, bastante grande de lo que son gemas. Obviamente, la otra cosa es comprarlas. Comprar las gemas, pues, de la forma más rápida. Y luego sí que tenemos algunas maneras más sencillitas de... más sencillitas, no, más ocultas de conseguir gemas. Una de ellas es subir la amistad de los héroes. Esto funciona, entre comillas, funciona como en el Blitz Blitz Souls, ¿vale? Cada héroe, como es un héroe, funciona como unidad individual, ¿vale? No es que hayan... hay dupes, pero los dupes son monedas y demás. Además, una vez desbloqueamos un personaje, no lo podemos vender y demás. Entonces, la historia es, por ejemplo, nosotros tenemos a King y tenemos aquí una cosa llamada afinidad. Pues dentro de esta afinidad, si le damos comida, nos subirá y podremos conseguir, pues, por ejemplo, a nivel 3, una gema. Es algo, es algo, es algo que te da el personaje por solo tenerlo y subirlo un poco, pues te dan una gema. Bueno, menos da una piedra. Así funciona, pues, con todos los personajes. De hecho, puedo hacer así directamente. Así fundirán otros personajes. Aquí hay otra gema. Yo qué sé. Aquí hay otra gema. El primer random. Aquí hay otra gema, ¿vale? Cada personaje, pues, te da un total de una gema. Por ejemplo, aquí en esta fila de arriba, pues, podemos obtener 5 gemas. Si es que subimos lo que es la afinidad. Y luego hay otra manera, que es el afecto. El afecto es una historia un poco extraña, sinceramente. Porque, sinceramente, yo no he conseguido nada. De hecho, en JP tampoco he conseguido afecto. Pero bueno, lo que indica por aquí, afecto es subiendo corazones, ¿vale? Por ejemplo, Meliodas tiene 2 corazones de afecto. Elizabeth tiene 3 corazones de afecto. Y esto es simplemente, pues, bueno, por ejemplo, subirlos, ¿vale? Subir estos 2 corazones, por ejemplo, los 2 de Meliodas y los 3 de Elizabeth nos va a dar 5 gemas. Así, pues, cada 5 personajes. La verdad, está bastante bien. Lo que pasa es que tardas un poco en conseguirlas. Pero bueno, también es una manera de conseguir gemas. Problema, necesitas tener el personaje. Pero ya está. Cada personaje tiene varios niveles de esto, de afecto. ¿Y cómo subimos el afecto? Pues, por ejemplo, nos vamos... Mira, aquí está Jericho. Hablamos con ella, porque está en la taberna. Y, pues, en este caso, como ya he hablado con ella, nos dará la opción de darle esto de aquí, ¿vale? Este tipo de material. Se lo damos y nos subirá un poquito el afecto. Volte a dar al botón. Nos subirá un poco el afecto. La forma más rápida de farmear el afecto es el de Meliodas, ¿vale? Meliodas, ¿cómo lo hacemos? Pues, limpiando por aquí. Sirviendo comida en esta mesa de aquí. Cambiando la canción del tocadiscos una vez al día. Recogiendo cerveza la primera vez. Y luego... Bueno, limpiando la mesa y demás. Esto es mucho. Y había otra, creo. Bien. Esto es por la parte más... Pues eso, más... Así, a simple vista, que podemos conseguir gemas. Y la manera más eficiente de conseguir gemas, aparte de las ciudades que a lo mejor tardáis 20 horas en terminar una ciudad, es aquí. El PvP de este juego, aparte de ser a tiempo real y muy bonito, muy bien, es la forma más eficiente de conseguir gemas. Podemos conseguir hasta... Bueno, voy a poner un mínimo. Mínimo, un multisemanal si jugamos en el PvP. Un multisemanal en liga de oro 5, que es, la verdad, bastante bajito, sinceramente. O llegar hasta un punto de conseguir dos multis a la semana. Dos multis a la semana es una barbaridad. Ahora, podéis ir haciendo las cuentas en plan dos... O sea, las dos piedras diarias más las 60 piedras, por ejemplo, las 30 piedras semanales por el PvP. Podéis ir haciendo la suma, que al final, ahorrando un poco, porque os adelanto que los summons, ¿vale? Los banners de los summons duran dos semanas, por lo tanto... Ay, este no me gusta, pues tienes dos semanas, es decir, dos, pues yo qué sé, dos multis, sinceramente, desde aquí. Dos multis, por ejemplo, para ahorrar y al siguiente banner. Bien, lo que quería deciros era esto de aquí. Y si carga, vale. Aquí tenemos la recompensa semanal. Y si os fijáis, la recompensa semanal, aparte de darnos cofres, nos va a dar gemas. Los suyos que intentéis estar en oro 3, por lo menos cada semana, ¿vale? De oro 5 para abajo no podéis... No, no, creo que no podéis bajar. En principio no podéis bajar. Y estando ya en oro 5, os dan 26 gemas. Aparte de poder desbloquear esto de aquí. Que esto os da también oro semanal. El tema de estar en oro 5 ya de por sí os da 26 gemas. Si subís un poquito llegáis a oro 3 y ganáis un multis semanal, aparte de estos 16 cofres que son... Probabilidad de conseguir accesorios SSR. Y bueno, si subís un poco más, pues os vais a dar cuenta como en la liga más alta os dan literalmente dos multis semanales. Y esta es la mejor manera de farmear diamantes. Así que es cierto que lo suyo sería ir ahorrando semanalmente. O sea, vais sacando, yo que sé, sacáis... Una semana estáis en oro 5, en oro 3, pues sacáis un multi, luego subís una ciudad, tenéis por ahí... Y demás, la manera más eficiente de ahorrar gemas, de ganar gemas, de tener ahí este numerito que veis que pone 127, había una poca más hace unos días, es de ahorrar gemas. Es la única opción que os doy a la hora de que no llegue un banner y digas, vaya, no tengo gemas. Pues la forma más eficiente sería farmear en el PvP y la otra forma sería farmearos las ciudades y ahorrar. Y hasta aquí creo que son todo lo que podemos conseguir de gemas. Bueno, me falta una cosita que es al fin y al cabo una tontería, que es que dentro del menú de vez en cuando nos reparten un cofre o algo así que tenemos por aquí. Lo recogemos directamente desde aquí, aparte de, pues eso, darnos a veces una gema o algo así por mantenimiento y demás. Pero bueno, yo os digo que de vez en cuando nos dan un cofre, que nos dan 5 gemas, cositas de ese estilo. Pero poco más, la verdad, esas son las maneras de conseguir diamantes. Y ya digo que nos dan muchos diamantes al mes, nos dan bastantes diamantes. Porque estoy contando aquí, pero no estoy contando, por ejemplo, el tema de los diamantes de los eventos. Porque aquí, por ejemplo, hay un evento, un evento diario donde nos dan una gema, dos gemas, perdón. Entonces, cada día nos van a dar dos gemas, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, esto es la finalidad de todos los gachas, que es que ahorrar, ahorrar y con banner tiráis. Entonces, pues bueno, el hecho de conseguir gemas, a lo mejor en este juego es un poco tan extraño. Pero, pero, pero tampoco es que sea la gran cosa. Quizás es un poco lioso el vídeo, porque estoy terminando el vídeo y tampoco es que haya dejado muy en claro cuáles son todas las formas. De hecho, se me escaparán 20.000. Pero bueno, quedaos con esto del final del vídeo. La forma más eficiente de conseguir gemas es jugando al PvP, subiendo las ciudades, pasándoos la historia y ahorrando. No tiene otra. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.